La selva está en calma, pero algo no está bien. Uno de los monos advierte sobre el peligro, pero nadie le presta atención. Y es ahí cuando el leopardo salta sobre el impala desde el árbol. Un leopardo muestra cuán extraordinarias son sus habilidades de caza cuando salta de un árbol a un impala desprevenido. Esta notable demostración de agilidad, precisión e instintos depredadores resume fácilmente las proezas del leopardo. Los monos intentan ayudar al impala, pero ya no hay nada por hacer. ¿Crees que el leopardo es el verdadero rey de la selva?